¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! ¡It's not so easy! ¡Ah, sí! Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene juzgo En un rato te busco, soy saco rojo ¡Bien! No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú